Nico Lora, considerado como el padre del merengue típico dominicano. Y ahí está la plaza a Nico Lora. La producción, la discografía de Nico Lora, sobrepasa las 800 canciones. La discografía de Nico Lora, sobrepasa las 800 canciones. Nico Lora te hacía una fiesta, y ahí mismo en esa fiesta te cantaba los temas sin tener nada escrito. Te lo cantaba y ahí mismo te componía una canción. Una estrella, una estrella de la música típica. Que hay que señalar que no tuvo academia de música. No tuvo academia de música, sino que se preparó con su acordeón, tremendo músico. Se preparó con su acordeón y con sus composiciones. Y con sus composiciones. Entonces, si vamos a reclamar derecho de autor a la familia de Nico Lora, hay que buscarle su dinero, porque estamos hablando de más de 800 canciones, composiciones, de este padre del merengue típico dominicano. Padre del merengue típico dominicano. O sea, que si usted quiere saber de música típica, profundice en torno a la discografía de este padre del merengue típico dominicano. Y luego del revolucionario que revolucionó en aquel momento, Tático Enríquez.